Cuando pinto un cuadro, no escribo un pensamiento. Caixa Forum Madrid acoge la más completa retrospectiva realizada en casi 50 años de Eugène de la Croix, dando a conocer una nueva imagen del maestro más representativo del romanticismo francés. Lo que provoca emoción en un lienzo es la materia, la luz, el color, más allá de las escenas que se representan. Este acercamiento único a la obra de de la Croix se aleja de la asociación del pintor con las grandes composiciones de tema histórico y lo presenta como un revolucionario enfrentado a las rígidas convenciones del arte neoclásico. La exposición organizada por la obra social La Caixa y el Museo del Louvre de París reúne más de 130 obras procedentes de colecciones públicas y privadas de Europa y América que permiten reconstruir la evolución del artista desde sus inicios, cuando buscaba la inspiración en creaciones artísticas y textos literarios, hasta la etapa final, marcada por la síntesis del conjunto de su obra. Esta gran retrospectiva supone una oportunidad excepcional para contemplar obras que se han convertido en referentes de nuestra cultura visual como Grecia expirando sobre las ruinas de Misolonghi, uno de los bocetos de la muerte de Sardanápalo o las mujeres de Argel en sus habitaciones. La exposición también profundiza en el vínculo de de la Croix con España, resultado de un viaje que hizo por el norte de África en 1832, durante el cual pasó por diferentes ciudades españolas. El artista manifestó un gran interés por el arte español, en especial por los caprichos de Goya, que influyeron en su producción gráfica de dibujos y grabados. Todo Goya palpitaba a mi alrededor. Este homenaje al genial pintor francés ofrece un testimonio de su vida interior y descubre su proximidad a la sensibilidad contemporánea. Alrededor de la exposición se organizan conferencias, visitas guiadas y actividades educativas dirigidas a todos los públicos. Cuenta además con las nuevas pantallas interactivas que nos permiten conocer más a fondo la exposición. La maestría de de la Croix podrá admirarse en CaixaForum Madrid hasta el 15 de enero de 2012 y a partir de febrero en Barcelona. Obra Social La Caixa. El alma de La Caixa.